Seguimos con esta cobertura especial, ya le decíamos este eclipse solar anular. Estas son imágenes que ven vivo desde la cámara con filtro hipergama de Televisa. Ahí tenemos estas primeras imágenes de este eclipse solar anular. Más adelante le daremos más información. Seguimos contigo, vamos en vivo, Arturo de la Sánchez, reportero de NEMAS. Tú te encuentras desde el planetario Luis Enrique Erro, donde la gente también ya se está comenzando a reunir precisamente para presenciar este eclipse solar anular 2023. Vemos que están llegando muchas familias. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Ait. Sí, nos encontramos precisamente en el planetario Luis Enrique Erro, donde en imágenes de mi compañera Alexa Mora podemos observar cómo ya las familias comienzan a colocarse sus lentes para ver el inicio de este eclipse. En un principio el Instituto Politécnico Nacional esperaba 2.500 personas. Dio lentes especiales para ver el eclipse a 2.500 personas, pero ante la gran afluencia que hay aquí en el planetario, dejaron pasar a más personas que hicieron sus propios filtros, sus propios lentes. Incluso vemos cómo familias hicieron sus cajas y les colocaron unos filtros para poder ver el eclipse. Lo que más vemos ahí son familias emocionadas por ver por primera vez un eclipse solar. Aquí podemos ver en imágenes de mi compañera Alexa Mora cómo todos ya están volteando hacia el sol para ver el eclipse y recordar que no hay que hacerlo por mucha duración, hay que descansar la vista y seguir todas las observaciones de los especialistas. Y sobre todo... Seguir muy al pendiente de lo que pasa aquí en el planetario, Zahid. Seguir las recomendaciones de los especialistas, Arturo, ya lo decíamos, con lentes especiales, con gafas especiales. Y precisamente también quería mencionarle a todo el público del lado derecho de pantalla. Seguimos viendo estas imágenes en vivo de la cámara con filtro hipergama de Televisa. Arturo, muchos niños, familias siguen llegando ahí. Más adelante regresamos contigo. Gracias por la información. Ahí tenemos estas imágenes, ya le decía, de la cámara con filtro hipergama. Sigue este filtro. Sigue este eclipse solar anular. Son imágenes en vivo, pero vamos a ir a otro punto, precisamente, vamos hasta Houston, allá en Texas, ¿dónde sigue el desarrollo de este eclipse solar anular? Francisco Villalobos, corresponsal de N Más. ¿Cómo van las cosas por allá? Te escuchamos. No, hombre, compañero, es algo maravilloso, ha comenzado. Me voy a poner mis superlentes para no quedarme ciego. ¿Y qué te puedo describir? O sea, nuestro satélite natural ha comenzado, digamos, a morder un cachito del sol, de arriba para abajo, o sea, digamos, de aquí para acá, estamos a lo que te gusta un 15, 10%, y lentamente se está, digamos, metiendo, o sea, introduciéndose en medio de la trayectoria del ángulo del sol, como tenemos en la tierra. Este es un fenómeno, Zaire, hay que mencionarlo, único en el sistema solar, porque no hay eclipses así en otros planetas que también cuentan con soles, como diferentes, como Marte, como Júpiter, que tiene como siete soles, pero por la distancia exacta que existe entre nuestro sol, la luna y también la tierra, y también el hecho del tamaño exacto que tiene que tener la luna para que precisamente pueda cubrir a una manera, digamos, casi exacta al sol, cuando se trata de un eclipse solar total, o en este caso, como está la luna en su órbita elíptica, está en su apogeo, o sea, es cuando está la luna más lejos de la tierra, está 22 mil kilómetros más lejos que comúnmente está, es por eso que tenemos un eclipse anular. 400 veces más grande es el sol a comparación de la luna, y está 400 veces más lejos el sol de la distancia que está la luna de la tierra, y es por eso que de todos los planetas del sistema solar, y por lo menos del universo conocido, tenemos este regalo que el universo nos regaló, que la vida nos dio, que son este fenómeno que es único en la tierra, que son los eclipses solares, compañeros. Y es que también te tengo un dato muy interesante, Francisco, además de este ser un espectáculo natural, la NASA, por ejemplo, va a lanzar tres cohetes científicos, precisamente para estudiar la caída repentina de la luz solar, y sobre todo cómo afecta la atmósfera aquí en la tierra, así que ahí te pasé el dato, ya que traes bien puesta la chamarra de la NASA, Francisco, y así es como se comienza a ver, como decías, este pequeño destello ya comienza a hacerse mucho más grande en este eclipse solar anular, también aquí en el estudio ya tenemos nuestras gafas, más adelante vamos a salir, Francisco. Para apreciar este fenómeno de la naturaleza. Así es, compañero, rápidamente nomás para concluir, junto con esos estudios de los cuales tú mencionas, también los estudios perpetuos que existen, con los telescopios especiales que tiene la NASA, que precisamente los eclipses pueden estudiar la corona de la luna, del sol, pero la corona que se va a formar alrededor de la luna, para poder examinar cómo va nuestro sol en cuestión de salud. Este llamado anillo de fuego, muchísimas gracias, Francisco, Arturo, también muchísimas gracias, Arturo, tú te encuentras aquí en la Ciudad de México, más adelante regresamos con los dos, seguimos en esta cobertura especial. Un abrazo, compañero. Bueno, y como ya le decíamos, Yucatán es uno de los estados ubicados en la trayectoria del eclipse solar anular, en donde se podrá observar casi en su totalidad. Así que vamos otra vez a saludar hasta Mérida, nuestro corresponsal Alejandro Sánchez. Alejandro, ¿cómo va todo por allá? Platícanos. Acá estamos viendo en estas imágenes en vivo, la cámara con filtro hipergama de N+. Estas son imágenes totalmente en vivo, ya podemos apreciar cómo está en este momento ya desarrollándose este eclipse solar anular 2023. Impresionantes estas imágenes. Hay personas que tienen que esperar muchísimos años, o hay personas que de plano no, en toda su vida no pueden ver un fenómeno así. Nosotros tenemos muchas suertes ahí de estar viendo completamente en vivo estas imágenes, con esta cámara con filtro hipergama de N+. Como decía Francisco, ahí vemos esta sombra, como ya comienza a tapar el sol. Así es, y como ya también estábamos platicando hace un ratito, pues desde el 1991 me parece, ¿no, Zahid? Exactamente, fue un 11 de julio de 1991, cuando se pudo apreciar aquí en México, se paralizó toda la ciudad por 6 minutos, cuando las personas, bueno, no vieron directamente, pero con algunos lentes como los que tenemos aquí precisamente, pudieron apreciar este fenómeno de la naturaleza. Hoy, 32 años después, lo podemos apreciar. Estábamos muy chiquitos tú y yo, ya habías nacido, tú no habías nacido, pero yo sí. Todavía no. Pero vamos precisamente en vivo contigo, Alejandro Sánchez. Vamos en vivo contigo, Alejandro Sánchez. Vamos con Gerardo Sánchez hasta Campeche, donde es uno de los estados donde se va a poder apreciar de mejor manera este llamado eclipse, anillo de fuego. Adelante, te escuchamos, Gerardo. ¿Qué tal, Zahid, Natalia? Pues bueno, nos encontramos en estos momentos aquí en la plaza principal del centro histórico de Campeche, pues donde vemos que ya decenas de personas vienen a este uno de los puntos que se colocaron en la ciudad, ya con telescopios especiales, con estos filtros especiales, la gente pues ya también con sus lentes especiales para ya estar viendo lo que se llama la mordedura de la luna al sol o el sol a la luna, ya se empieza a ver, como estamos viendo en las imágenes, pues este inicio del eclipse anular de sol, como habíamos dicho, que alrededor de las 9.45, y esperar aquí en Campeche, pues donde se va a ver en un 91% este eclipse anular, alrededor de las 11.26 de la mañana. Le voy a pedir a mi camarón, Gabriel Tun, hacer un recorrido por esta plaza principal y estamos viendo, pues bueno, ya gente con cámaras fotográficas instaladas, ya los fritos, la gente pues también haciendo filas para observar este eclipse anular, vemos que pues vienen en familia, niños, hay gente que los propios propietarios de estos telescopios explican por qué no ver directamente al sol este eclipse, también, bueno, también explican lo que es el sol, la luna, por qué este fenómeno del eclipse que se está dando, como hemos escuchado, porque el sol, la luna, está 400 veces más cerca a la tierra. Y bueno, también es parte importante en este lugar, y aquí está el eclipse anular a mis espaldas, está lo que es, lo que es la biblioteca central de Campeche, y ahí también hay una pantalla donde un telescopio especial, pues va a estar transmitiendo en vivo, la evolución de este eclipse, que como bien sabemos, ya ya inició, a las 11.26 estará ya el eclipse anular total, y durará alrededor de cinco minutos, y posteriormente a la una concluir. Vemos a la gente ya preparándose con sus gafas, las cámaras fotográficas, las familias, niños, niñas, pues bueno, aquí viniendo a lo que es observar este fenómeno, que como bien recordamos, en 1991, y luego en 1994, fueron los últimos eclipses que se pudieron observar, pues con esta facilidad aquí en México, Zahid, Natalia. Muchísimas gracias, así las cosas allá en Yucatán, en Campeche también, son dos de los estados donde se puede apreciar de mejor manera, y les tengo un dato muy interesante, y es que de acuerdo con la NASA, los eclipses además permiten analizar las regiones activas del sol, que se forman precisamente sobre las manchas solares, ahí estamos viendo imágenes en vivo, de la cámara de N+, con filtro hipergama, vemos cómo sigue el sol, se sigue oscureciendo, con esta pequeña mancha que podríamos decir de color oscuro, así las cosas, ahí en Campeche, Alejandro, y también Gerardo Sánchez, nos reportan en vivo desde la península de Yucatán, y también en el estado de Campeche, ya lo decíamos, dos de los estados donde se puede apreciar este eclipse solar anular, muchísimas gracias. Buenos días. Pues qué imágenes, ¿verdad, Zahid? En este momento se está viendo ya este eclipse solar anular impresionante. Estas, como ya les hemos estado diciendo, son imágenes totalmente en vivo, la cámara con filtro hipergama de N+, transmitiéndonos. Ahora vamos a conectarnos con Alan Hernández, reportero de N+, quien nos informa desde otro de los sitios donde la gente acude a observar el fenómeno astronómico aquí en la Ciudad de México. Alan, qué gusto saludarte. Adelante, platícanos. ¿Cómo está todo por allá? Gracias, compañeros. Buen día. Reportamos en vivo. Estamos en la colonia Buenavista, en un pilares de aquí, del parque Abasolo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se ha dado cito un número importante de personas y se realizan actividades precisamente pues para observar este fenómeno que ya ustedes detallaban y que observamos también en las cámaras de N+, que tienen esta protección. Estamos con el arquitecto Javier Hidalgo, él es el coordinador general de Pilares. Nos va a explicar, hay instalación de telescopios, hay también un taller de elaboración de cajas. Arquitecto, buenos días. ¿Qué actividades se van a realizar hoy en este, en este Pilares y en los más de 200 de toda la ciudad? En todos los pilares estamos invitando a la población a observar de manera segura el eclipse. Entonces, estamos elaborando estas cajitas en donde con el reflejo se puede observar de manera segura. Y ahora estamos en los 293 pilares haciéndolo para esperar ya cuarto para las 11 para poderlos observar correctamente. Y también aquí va a haber otras actividades, va a haber pues una explicación de mitos, realidades sobre los eclipses y otras actividades. Así es, en todos los pilares vamos a tener mitos y realidades de los eclipses, va a haber evento cultural, evento deportivo. Queremos convivir en comunidad para poder observar este eclipse. Pero además observarlo de manera segura. Esta elaboración de estas cajas que aquí se están ahora desarrollando, son una, son la recomendación de que sea la manera para que se pueda observar este observatorio de eclipses, seguro que no se utilice que no se utilice lentes oscuros ni lentes no certificados. Sí vamos a tener aquí y en algunos de los pilares, algunos telescopios que tienen filtros especiales. Pero evidentemente no da para que todo mundo lo pueda vivir, apreciar. Entonces, pues aún tenemos tiempo y si no pueden llegar a un pilares, les recomendamos que en las redes sociales de pilares puedan ver cómo se hace este observatorio de eclipse con esta cajita y en punto de las cuarto para las once ya poder dar seguimiento para que a las once nueve, que va a ser el eclipse, pues tenerlo todo el proceso visualizado por todos. Muchas gracias, arquitecto. Al contrario, gracias a ustedes. Alan, compañeros, tenemos ahí, dígame, dígame. Alan, ¿podrías preguntarle al arquitecto si nos menciona así rapidito uno de los principales mitos durante un eclipse? Arquitecto, si nos puede mencionar algunos de los mitos de los que se va a hablar sobre el eclipse. Bueno, pues todos los mitos que se hacen referencia en el sentido de que es algo divino, de que entonces es explicar cómo es el recorrido de la luna que tapa el sol y que no hay ningún mito ni religioso ni de otro tipo, sino con bases científicas que se suceden estos hechos y que se suceden de manera periódica. ¿Esta actividad de explicación a las personas de los mitos, de las realidades, ¿en qué hora se va a ocurrir en todos los pilares? Terminando los dos. O sea, ahorita de aquí a la hora del eclipse le van a elaborar las cajas terminando. Todos los docentes de los pilares ya hemos preparado para que estén de esta conferencia. Ahora sí, muchas gracias, arquitecto. Gracias, sus pilares. Bueno, pues mira, ahí observamos a las familias que ya se han dado cita en estos talleres. Están aquí en el parque Abasolo, en la avenida Guerrero, muy cerquita de la zona centro, en esta cancha que se encuentra en la parte trasera de los pilares, donde ya observamos a familias enteras que están acudiendo con sus hijos, con familias un poquito más grandes, para poder precisamente hacer la elaboración de estos observatorios seguros. Alan, muchísimas gracias y mencionar muy interesante esto que ocurre ahí en el lugar donde te encuentras, donde se les explica sobre todo a los niños estos mitos y realidades, pero sobre todo una manera científica de abordar este eclipse solar anular. Gracias, Alan. Más adelante, regresamos contigo. Gracias.